Desierto Trip 2012, la gran duna de Erchevi. Cada mañana, desde nuestro hotel, vemos nuestro gran objetivo. Amigos, nos metemos al desierto, frente a nosotros, la gran duna de Erchevi. Antes de iniciar el ascenso definitivo, atacamos la duna con diferentes vertientes para conocer el suelo por el que nos vamos a mover, el tipo de arena que vamos a encontrar y la firmeza del suelo por el que vamos a ir con los todoterrenos, ya que Erche significa duna cambiante, duna móvil, y ningún día nos encontramos con la misma arena. La arena nos dicen que está muy blanda y que por tanto va a ser precipitada la conducción y vamos a tener que quitar aires de las ruedas. Iniciamos el primer intento comandados por Azmec, que lleva el coche de Juanra y es un gran conocedor tanto de la zona como de la arena y sabe leer perfectamente las dunas. Conforme vamos subiendo y ya como vais oyendo el ruido de las ruedas, os vais a imaginar cuál es el final del primer intento y efectivamente es que los tres coches nos quedamos enganchados sobre la arena porque está en unas condiciones muy muy difíciles y muy blandas y muy peligrosas. Tras liberar los tres todoterrenos volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a iniciar nuevos intentos fallidos todos ellos y estamos llegando a la conclusión de que quizá no podamos subir. Pero llegamos a la conclusión que lo que no te mata te hace más fuerte y Azmec, con el coche de Juanra, decide ser el primero en realizar un nuevo intento. Imprime gran velocidad al todoterreno para moverse por inercias y cuando hay que girar a la izquierda coge una nueva rueda que parece que le va a hacer superar la gran olla que existe antes de llegar hasta el final. Pero hay un intento fallido, vuelve sobre sus pasos para evitar que el todoterreno vuelque y en un segundo intento, sin parar el vehículo, consigue al final el objetivo principal culminar la gran duna de Erchevik. Con todos ustedes, camino de la gran duna. El segundo vehículo de intentarlo es el nuestro comandados por Paco Irizer, nuestro conductor y experto con David y con el que os está hablando iniciamos el ascenso a la gran duna imprimiéndole gran velocidad al todoterreno y como podéis ver, gracias a la cámara subjetiva que hemos puesto de David Espino podéis ver perfectamente lo que nosotros estábamos viendo y estábamos sintiendo dentro del todoterreno. Vamos siguiendo las rodaduras pero en cuanto a trayectoria no vamos por ellas para evitar quedarnos enganchados y tenemos que ir tomando sobre la marcha rutas alternativas. Gracias a la experiencia de Paco y siguiendo las rodadas que nos ha dejado Azmec lo hacemos un poco por la izquierda y en mayor ascenso para que el todoterreno tome la inercia suficiente para que pueda, con la velocidad que le imprimimos casi en el tramo final de la duna intentar ese que es nuestro principal objetivo ascender a la gran duna e intentar que por primera vez una persona con movilidad reducida ascienda los casi 300 metros que tiene la gran duna de Erchevik. Así quedará escrito que un 24 de enero de 2012 8 emprendedores Azmec Juanra Javi Miquel Joan David Paco y un servidor consiguieron el gran objetivo subir a una persona con movilidad reducida a la gran duna de Erchevik. En plena celebración por el ascenso quedaba una sorpresa y es que Azmec decide que también una persona con movilidad reducida sea la primera vez que baje la gran duna con un 60% de desnivel con su propia silla de ruedas. Dos retos conseguidos dos sueños cumplidos y es que cuando hay un gran equipo detrás y creemos en nosotros mismos los sueños son posibles. La duna de Erchevik.